Si eres alguien que ya se ha encontrado con Cristo, no descuides ese encuentro, que no se apague esa llama. Hoy te quiero dar un par de consejos para ello. La Pascua es un excelente resumen de la vida del cristiano. Te explico por qué. Cada semana de la Pascua tiene un tema principal, y ese tema refleja a su vez un momento de la vida del cristiano. Por ejemplo, la primera semana meditábamos los distintos encuentros que Jesús tuvo con algunos personajes, Magdalena, los discípulos de Maús y el resto de los discípulos. Ese es el primer paso de todo cristiano, cuando se encuentra con Cristo. Y nos damos cuenta que ese encuentro puede suceder en medio de las lágrimas, en medio del cansancio, en medio del miedo. No importa la situación, el lugar en donde estés, ahí se hace presente Cristo. Solo basta que le sepamos reconocer que las lágrimas no nos nublen esa visión de Cristo. Que el miedo no nos haga apartarnos de ese encuentro con Él. Que el cansancio o la tristeza no nos separe de reconocerlo. Primer paso del cristiano, encontrarse con Él. Primera semana de Pascua. Después de encontrarnos con Él, es necesario dejar la vida pasada. Dejar eso que estábamos haciendo mal. Eso es renacer de nuevo. Lo que meditábamos en la segunda semana de Pascua, Nicodemo. Le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Si ya te has encontrado con Él, no vuelvas a esos mismos lugares que sabes que no te harán bien. No busques la felicidad ahí donde la perdiste. Búscala ahí donde sabes que está, en Cristo. Renacer de nuevo. Eso es la segunda semana de Pascua. El tercer momento de la vida del cristiano es cuando ya nos hemos encontrado y hemos renacido de nuevo. Esa vida tiene que ser alimentada porque si no, poco a poco se va debilitando. Y esa era la tercera semana que meditábamos el capítulo seis de San Juan. Alimentarnos del pan de vida. Todo cristiano que haya renacido de nuevo no debe descuidar esa llama. Se tiene que alimentar del pan vivo, de la Eucaristía. No tiene que descuidar su vida sacramental, la confesión. No tiene que descuidar ese alimento diario de la palabra de Dios. Todo eso meditábamos en la tercera semana de Pascua. No descuidar ese haber nacido de nuevo a través de la palabra, a través de los sacramentos. Y hoy estamos en la cuarta semana de Pascua. Y el tema principal de esta semana es Cristo como el buen pastor. Cuando ya nos hemos encontrado primera semana, hemos renacido de nuevo segunda semana y nos estamos alimentando de su cuerpo y de su sangre tercera semana, nunca debemos olvidar lo principal, que el centro es Cristo. Él es el buen pastor. Él es la puerta por la cual siempre debemos entrar. La puerta a la cual siempre debemos llamar. Que no se nos olvide que estamos perseverando en las cosas de Dios, no por agradar a la familia, no por quedar bien con los amigos, no por tener un estatus, sino porque amo a Dios y sé que en Él está mi felicidad. Él es el pastor que me aparta de esos lobos que quieren devorarme, que quieren robarme, la felicidad. Mientras más lejos estés del pastor, más expuesto estarás a los lobos. No olvides, este es el tema de esta semana, el pastor que cuida de sus ovejas. No te alejes del pastor, huye más bien de los lobos. Esa es la vida del cristiano resumida en estas cuatro semanas de Pascua. Encontrarse con Cristo, renacer de nuevo, alimentarse de los sacramentos y tener siempre al centro al buen pastor que es Cristo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.